Música Se está comentando que los madrileños tienen pensado gastarse una media de 135 euros en estas rebajas, no sé si usted está dentro de esa media Ah pues no, de momento no tengo ni idea, porque no tengo proyecto de ninguna compra Pues me temo que sí, que estoy en esa media, más o menos, aunque voy a procurar no pasarme pero luego soy débil al final Un poco menos, menos Bueno, por el momento no, nosotros venimos permanentemente acá y cada que podemos nos damos un salto y compramos algo ¿Y en qué tiene previsto gastarse la mayor parte del dinero? Más que otra cosa, ropa, zapatos, ¿ves tú? ¿Qué se ha visto? ¿Ropa? Ropa, sí, sí Mayoritariamente ropa, sí Pues no sé si veo algo específico así, pero no tengo nada en concreto, algo que vea pero tampoco de mucho dinero ¿Usted cree que este año las rebajas van a estar más influidas por la situación económica que vive el país en estos momentos? De alguna manera sí, pero básicamente creo un poco esa tendencia a magnificar las cosas que hay de parte de los medios de comunicación la que está generando, aparte evidentemente de un problema de cierto índole económico que afecta no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial yo creo que la gente sigue comprando, acabo de salir de comprar y la gente está comprando como siempre lo ha hecho creo que se guarda un remanente para hacer esto, siempre Yo pienso que aunque haya crisis económica la gente va a seguir comprando igual, todo el mundo se queja pero las rebajas son las rebajas Mucho, mucho, mucho ¿Por qué? ¿Eh? Pues sí, pues lo primero porque no ha habido invierno, lo segundo porque no se han subido mucho todo a primero de año y entonces ya nos han dejado el presupuesto O sea que no se va a ir tanto de rebajas como otros años, ¿verdad? Si nos suben el pan, la luz, el gas, lo otro, no podemos Pues eso dice la gente, pero luego todo el mundo está comprando como loco Todo el mundo decimos que no da de sí, no da de sí, pero aquí estamos todos comprando